En realidad el consorcio de pose siempre es un consorcio que nosotros decimos de primer nivel, es un consorcio muy bien manejado, tiene el aporte de los vecinos, tiene un capital humano el consorcio y la zona que hace a que el consorcio caminero funcione y la red de este consorcio está muy bien gracias a su trabajo y gracias a la colaboración de la gente. Eso es indiscutible, nosotros lo vemos cuando llegamos a la zona de pose, eso se ve, no hay ninguna duda. Se ve en el estado de los caminos, el estado de los caminos habla por sí solo y ahí lo que uno ve y dice, bueno, el trabajo, el sacrificio está plasmado en el trabajo día a día. Estuvimos viendo un poco también el cambio de Vialidad a la Secretaría de Agroindustria, ¿qué tiene para decirnos de eso? Bueno, a partir del 2024 nosotros pertenecíamos a Vialidad y ahora pasamos a pertenecer a Bioagroindustria. Tenemos un año 24 de transición porque todo lo que hace, quién los paga, quién hace toda la gestión administrativa, todo lo que es institucional, lo hace Bioagroindustria. Pero mientras no se cambie la ley 6233 que se está trabajando en todo el 24 para que cambie a principios del 25, los caminos todavía son de Vialidad. Entonces hay un cogerenciamiento entre las dos secretarias porque Vialidad es quien controla a Bioagroindustria, que se hagan las cosas y a dónde van los fondos. ¿Y eso en qué beneficia y en qué perjudica a los consorcios? No, nosotros vemos siempre positivo y todo beneficio porque nosotros creemos que los caminos están más en la órbita de lo que es la agricultura y es un trabajo en conjunto que hay que hacer, con recursos hídricos, las cuencas integradas, eso es un trabajo en conjunto. No se puede desentender una secretaría con la otra porque somos todos los mismos. Primero que es la misma gente y en el territorio está todo en el mismo lugar. Entonces no podemos tener dos secretarias. Nosotros creemos muy positivo el cambio. Los fondos de hace años que se vienen degradando, la inflación en estos últimos tiempos, en los últimos 4 o 5 años, los vino comiendo el presupuesto. Hasta el año pasado cobrábamos la mitad de lo que teníamos que cobrar. En este año se fue mejorando un poco, pero lo mismo, los agarrones de devaluación, el impuesto inmobiliario es el único ingreso que tienen los consorcios camineros y el aumento fue en esta zona de un 150, 180% promedio, cuando la inflación fue el del 250, mala devaluación. Entonces estamos cobrando el 50% de lo que tenemos que cobrar. Si bien este año hemos tenido subsidios en los meses de marzo y abril y ahora los vamos a tener a fin de año, eso los viene sacando un poco, viene apaleando la situación. Pero hay que trabajar todo el 24 para un nuevo presupuesto, ver cómo se distribuye dentro del fideicomiso para poder tener un 25, que estemos acordes y poder dar soluciones. No hay ninguna duda que el agro necesite la conectividad y pasa por los caminos. Así que está la mesa de enlace trabajando, los consorcios camineros, las secretarías, todas juntas de Bioagroindustria para poder solucionar este tema. Creo que vamos por buen camino, no tengo ninguna duda, pero tenemos que hacer la transición en el 2024. Gustavo, algún productor planteaba hace un rato en la asamblea que, bueno, salen, no me acuerdo cuántas cifras de camiones por día, y que algunos hasta con muchos kilos de más. ¿Hay un problemita de responsabilidad de algunos productores de conservar esos caminos? Bueno, hoy no hay ninguna ley que ampare al consorcio caminero para hacer una multa, pero en la nueva secretaría se está trabajando, van a distribuir creo que en el mes de agosto 4 o 5 balanzas, y han hecho convenios o se están trabajando para hacer convenios con la patrulla rural, sí va a haber controles, principalmente de los áridos y los del campo. No son muchos los casos en esta zona, pero sí salen con kilos y va a haber balanzas para control. Eso también lo viene pidiendo el sistema consorcio y la mesa de enlace.